El espectacular knockout en UFK que dejó bailando al perdedor En la antesala de la pelea estelar de UFK entre Alexander Gustafsson y Robert Teixeira, se vieron las caras sueco Nikomuzoque y serbio Bojan Velikovic. Los luchadores se midieron en Estocolmo en la categoría welter. Durante el tercer asalto de la velada, el serbio, de pantalón rojo, le conectó un golpe en la sien a su rival, quien no pudo mantener la estabilidad y cayó noqueado sobre la londa. El combate preliminar entre los dos peleadores condimentó la noche y puso de pie a la afición del Eriksson Globe de Suecia, en la espera del encuentro más prometedor entre Alexander Gustafsson y Robert Teixeira. Faltaban 30 segundos para el final. El último round del encuentro tuvo acciones por parte de ambos lados cuando, en una acción insólita, los luchadores conectaron un golpe al mismo tiempo. A pesar de que el puñetazo del sueco tuvo mayor alcance, el del serbio de 28 años fue más directo, y aunque el cerebro de Musoque lo obligaba a seguir adelante, sus piernas no lo acompañaron. El luchador, quien combatía con la localía a su favor, no competía desde el 2015 tras haber caído ante el ruso Alberto Tumenov. Melikovic, por su parte, se recuperó de una dura derrota ante Sultan Aliyev.